Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzos para seguir, jamás te puedo decir No puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartirte entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzos para seguir, jamás te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti